la luz segunda parte bueno Javi acá empezamos de vuelta con las grabaciones porque las que firman Cintia medio que todo cortado si no se entiende ni mierda acá está Gustavo con el celular mirando unos videos ahí va Cintu toda deportiva tiendo a entrenar que quiero ver cuánto le dura la tercera vez escucha escucha vení escucha puta madre bueno Javi bueno bueno lo que acabo de pasar fue que Gustavo me estaba mostrando un video rechoto de mí era un video porno oh my god no era yo bueno acá va la gente si volvió el piercing estaba re rico pero yo vengo te chupa todo pate que suicado que esto bueno ahí están unos chicos de cuarta chica de pan no cambia mejor ahora yo acá ahora yo acá bueno no sé quién es bueno ahora hay unas chicas del curso con los chicos de quinta y unos chicos de segunda ves que todos los estos son todos muy unidos la plaza como es jueves está re podre así cri cri no hay nadie así que yo le voy a sugerir a Cintia que grabé mañana que es más lindo que va a ser viernes bueno Javi out le piso el pie a la cocina si si con la mano con el pie lo mismo bueno aquí nos despedimos Cintu decíle algo despedida mañana firmás en la plaza porque esto es muy ah bueno este es se termina el día 2 porque nos vamos a entrenar todos nos vamos a entrenar para querer unos 3 se van de joda menos 2 bueno se termina el día se termina el día 2 mañana hacemos el día 3 seguimos acá en la plaza con más gente si bueno el sábado chau 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 el sábado oh oh chau 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 bueno Javi ya empezaron la plaza que súper queremos cuídate mucho un besote bye